Nogales, Cananea y Agua Prieta, los más afectados por el frío. Sepultan a Arnoldo Soto Soto. Llama a Coparmex a pacto anticrisis. Mueren cuatro militares y un niño en bombardeo en Gaza. Lanzan juguetes del Chavo del Ocho en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Ego y TV en este lunes 29 de diciembre. Ya casi se nos ve el año, pero aún hay noticias de este 2008. Las temperaturas en Sonora siguen por debajo de los cero grados en el norte, debido a la llegada de las primeras nevadas que se registraron en la zona de Agua Prieta. El director de Protección Civil del Estado, Guilevaldo Alatriste, informó que todas las carreteras ya están abiertas y en todos los municipios de Sonora se han instalado al menos un albergue, para sumar 90 en total, siendo los más visitados los de Agua Prieta, Cananea y Nogales. Sobre todo este último, que cada noche está recibiendo entre cinco y seis familias. Sobre todo de migrantes e indigentes. Pero debido a la entrada de un sistema de anticiclones, que van a estar evitando la entrada de frentes fríos al menos hasta fin de año, informó que se espera que para el fin de año no sea tan frío como Navidad. Amigos, familiares, políticos y funcionarios, acudieron a despedir a Arnoldo Soto Soto, quien falleciera el domingo víctima de cáncer. En la iglesia de Santa Elena, en Hermosillo, andaba en el secretario de Gobierno, el director del sistema COVAX, Bulmaro Pacheco, la diputada Claudia Pavlovich, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jorge Saez, Roberto Gómez del Campo y Javier Villarreal. Soto Soto fue candidato a alcalde de Hermosillo en 1997, fue el primer contralor general del Estado y en su último cargo público, hasta abril de 2008, fue secretario de Educación y Cultura. El de Gobierno, Juan Cislao Cota, así se refirió a Arnoldo Soto Soto. Hombre muy honesto, que eso también le sirvió mucho a la comunidad en todo el servicio público que él tuvo, como un ser profesional, fue un magnífico profesionista y qué más te puedo decir como persona, como padre de familia, pues ahí la familia tiene un enorme legado con todo lo que hizo Arnoldo. El secretario de Gobierno, Juan Cislao Cota Montoya, informó que continúan las investigaciones sobre el supuesto secuestro de la joven Iliana Guadalupe Peralta, quien fue encontrada muerta en Abujo a la semana pasada. En otro tema, dijo que espera que en enero se renuden las negociaciones en la mina de Cananea e informó que en las últimas tres semanas se han registrado 12 ejecuciones en Nogales. Pero no deja de existir y prevalecer los hechos violentos ahí en la comunidad. ¿Habrá más presencia de policías instantáneas en los últimos años? ¿Para ahora, para los cintos años? Hay operativos que ya están diseñados pero conjuntamente, con la autoridad federal, con la autoridad municipal, obviamente, y también la presencia del Estado. Ya sabe usted que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está en proceso de renovación. Como aspirantes a la presidencia, hay mujeres, entre ellas, Leticia Bojorquez, María del Socorro Rodríguez y Olga Armida Grijalva. Y así, de esta irónica manera, se refirió a ellas el actual presidente de la comisión y quien quiere repetir, Jorge Sáenz Félix. La prensa ha leído que hay cuatro personas, no sé si registradas, son tres mujeres, tres mujeres, no mujeres, son mujeresotas, mujerotas, tres mujeres muy valiosas y un joven. ¿Conoce los perfiles de estas mujeres? No. Y debido a la crisis económica mundial, se prevé una complicada revisión de los contratos colectivos de trabajo en Sonora, así lo advirtió el secretario general adjunto de la CTM, Javier Villarreal Gámez. Que aumentó la Comisión Nacional de Saludos Mínimos, pues fue totalmente insuficiente, no tiene nada que ver con la realidad de la inflación que se ha dado a nuestro país, va a ser una revisión complicada, difícil, pero bueno, las comisiones de trabajadores electas democráticamente tendrán que reunirse con los empresarios y a través del diálogo de la negociación buscar soluciones. Un equipo de 38 elementos especializados en reacción táctica atenderán todos los reportes de detonaciones de arma de fuego durante la noche del Año Nuevo, pero sin buscar confrontación porque no se van a arriesgar a ningún elemento, afirmó el director de Seguridad Pública Municipal, Ram César Sefierro, quien comentó que hacer disparos al aire no es una tradición, sino un delito y como tal, se va a sancionar. No forma parte de nuestras tradiciones aún y cuando mal lo llaman así, es un riesgo innecesario, es una irresponsabilidad y sin mencionar que es un delito que se va a perseguir y se va a castigar. ¿Qué tiene listo su deseo para Año Nuevo? Es salud, amor y menos problemas económicos lo que esperan los honorenses para el 2009. Salud, amor y menos problemas económicos son los principales deseos que las personas tienen para el próximo año 2009 y estas coincidieron en que la recesión mundial fue un elemento que afectó mucho al 2008, problemas que sin duda trascenderán al próximo año. Víctor Trinidad Leiva comentó que su principal deseo es que la cuestión monetaria se mejore para el 2009 y que la creación de empleo sea el principal propósito del gobierno. Bueno, fue muy bien este 2008, esperemos que para el 2009 nos vaya mejor, aunque hay muchas crisis, pero ahí la llevamos. Por su parte, Andrea Rubio platicó que la salud será lo primordial para el año 2009. Salud y bienestar y... este... sí, es lo más importante, ya lo demás viene de solo, ya ves. Finalmente, Antonio Ruiz no se quedó atrás en cuanto a la crisis económica se refiere, ya que dijo que el salario no alcanza. Lo que se ha oído, la crisis que viene fuerte, pero yo no quisiera eso, pero yo quisiera que se mejorara, claro que sí. ¿No se quedó ahí, ¿no? Pues lo de siempre, lo de toda la gente, trabajar, trabajar. Con imágenes de Carlos Morales para EWITB, Natalia de la Rosa. La dosis informativa en los últimos años se ha multiplicado exageradamente gracias al avance tecnológico de los medios masivos de comunicación. Todo parece ser maravilloso si contamos con la compañía de la alta tecnología del primer mundo que más rápido que la luz permite estar comunicados e informados a nivel mundial. Pero la sorpresa es que los seres humanos en su mayoría no hemos respondido favorablemente ante tanta maravilla digital, ya que diariamente somos impactados por un sinnúmero de aspectos noticiosos que inconscientemente los omitimos, cayendo en la desinformación total. En resumen, un excelente deseo para el próximo año es invertir un poquito en leer e informarnos sobre todo lo que nos espera para las próximas elecciones del 2009. La Confederación Patronal de la República Mexicana propuso un pacto estratégico entre los sectores productivos y las fuerzas políticas por considerar que durante 2009 la economía difícilmente crecerá por encima del 1%. El presidente del organismo patronal Ricardo González Sada explicó que su propuesta incluye la deducción de nóminas para efectos del Yetu y mantener la tasa de este impuesto en 16.5%, pues en 2009 subirá a 17. Con ello, dijo, podrán evitarse más recortes de personal, medida que podría complementarse con estímulos fiscales a los contribuyentes cumplidos. El presidente del Partido Social Demócrata Jorge Carlos Díaz Cuervo presentó una queja ante el IFE contra el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. por presuntos actos anticipados de campaña y financiamiento irregular. Dijo que solo quieren que se les diga de dónde saca el dinero López Obrador, pues según sus cálculos, el excandidato presidencial gasta entre 5 y 6 millones de pesos durante cada gira semanal en actividades evidentemente proselitistas. Miembros de la familia Clarion de Monterrey perdieron millones de dólares en el presunto fraude del financiero estadounidense Bernard Madoff, calculado en 50 mil millones de dólares, según publica The Wall Street Journal. Los clientes del Santander en Monterrey fueron invitados a invertir en este fondo, dijo al diario Ernesto Canales, uno de los abogados más importantes de aquella ciudad, que calcula que los clientes mexicanos podrían perder en total unos 300 millones de dólares. Un niño palestino y cuatro militares murieron este lunes en un nuevo bombardeo israelí sobre la franja de Gaza. Este último ataque ha elevado al menos a 347 el número de fallecidos y 1.600 heridos en Gaza desde el inicio de la operación israelí Plomo Fundido el pasado sábado. En respuesta a los ataques con misiles lanzados por la organización palestina AMAS. En Londres iniciaron manifestaciones violentas en embajadas de Israel por los ataques que la ONU ha calificado de inaceptables y señala que la comunidad internacional no hace lo suficiente para pararlos, mientras que Estados Unidos le exige a AMAS que deje de atacar a Israel con misiles para que termine la violencia. Los delfines de Miami fueron el año pasado el asme reír de la NFL, pero ahora son campeones de la división este de la conferencia americana y nadie quiere toparse con ellos en los play-offs. De esta forma, los delfines de Miami son considerados el equipo cenicienta de esta campaña y su quarterback, Chad Pennington, puede ser comparado con el patito feo convertido en cisne. En Estados Unidos se ha lanzado una línea de juguetes y juegos basados en los personajes centrales de El Chavo del Ocho, serie que se empezó a transmitir este año en aquel país y que según la firma Nielsen Media Research está colocada entre las cinco más populares de la televisión en español por cable. La línea de juguetes incluye juegos de carta y de mesa como el dominó, rompecabezas, juegos de bebé, así como muñecos de peluche de los personajes principales de El Chavo del Ocho, los cuales vienen acompañados con un DVD de animaciones nunca antes vistas. Hasta aquí lo más importante de este lunes 29 de diciembre. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.